Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana que se ría carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Si cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración La salida y el oxígeno de mi respiración La salida y el oxígeno de mi respiración